Hoy estamos entregando recursos del INET para tres líneas de acción bien determinadas del Plan de Mejora de la Educación Técnica Profesional. Es un monto superior a los 3.400.000 pesos, que es una nueva entrega a las varias que hemos venido haciendo en el inicio de este año, que tienen que ver con refacciones menores, con insumos, con aportes para equipamiento. Este también, una de las líneas que entregamos hoy, tiene que ver con aportes para equipamiento de talleres, laboratorios, espacios productivos, escuelas técnicas. Estamos entregando también fondos para seis escuelas secundarias comunes, seis escuelas secundarias orientadas del proyecto CLAN, que es Capacitación Laboral de Alcance Nacional, que es una experiencia que el INET está haciendo con escuelas secundarias no técnicas de todo el país, y Misiones formó parte de esta experiencia, con muy buena aceptación. Y también estamos entregando aportes para insumos, para las prácticas de taller de nuestras escuelas técnicas secundarias, nuestras escuelas agropecuarias, nuestro centro de formación profesional y nuestros institutos técnicos superiores. Estamos haciendo también la presentación de los resultados del Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, que el Estado Nacional realiza en forma conjunta en las 24 jurisdicciones. Vamos a estar comparando los datos 2010-2013, y la verdad que los datos de la provincia de Misiones, de la secundaria técnica de la provincia de Misiones, nos vienen a fortalecer el trabajo que venimos haciendo, vienen a afianzar una idea, y estamos empezando a exhibir resultados positivos en nuestra educación secundaria técnica. Básicamente, en las cuatro áreas mejoró Misiones, Matemática, Lenguas, Sociales y Naturales. Y los mejores resultados estamos haciendo en Matemática y en Ciencias Naturales. Dentro de las instalaciones del Centro Educativo Polimodal Nº 1, tenemos el Centro de Educación para el Trabajo Nº 2. Nosotros estamos desde el 2005 dentro del plan de aportes del INET, de acuerdo a la Ley Nacional de Educación Técnica, gracias a los cuales, gracias al proyecto presentado por mi gestión, ha sido aprobado con montos muy interesantes. ¿Por qué? Porque permite en equipamientos e insumos darles a FP, que es formación profesional, la posibilidad de aprender con equipamiento e insumos. Nosotros hemos ampliado, tenemos salones de carpinterías nuevos, ha ampliado también salones de gastronomía, y en este momento recibo un aporte, el dictamen de 308 mil pesos, aprobado por Nación, de acuerdo a lo presentado por la escuela, que tiene partes de equipamientos e insumos. Entonces, la verdad que es un aporte de mucha ayuda, pero sobre todo darle la oportunidad a todos los alumnos de los distintos niveles, porque estamos hablando, en este caso, de un centro de formación, para jóvenes y adultos, de talleres, un centro de educación para el trabajo. Entonces, esto la verdad que es una gran ayuda, pero sobre todo valorizo y hago la felicitación a mis colegas directivos y a sus equipos de gestión, porque es un trabajo súper profesional, es un trabajo que el directivo tiene una gran responsabilidad, y en estos momentos contar con el apoyo de profesores, de técnicos dentro del equipo de gestión, tiene un peso muy importante. Es importante el aporte y el apoyo, porque no puede ser un crecimiento en calidad si no tenemos las condiciones. Entonces, que la provincia haya mejorado esos índices, habla desde mi punto de vista muy personal, no solo un aporte económico, sino un aporte de insumos, un aporte de equipamiento, y un gran aporte parte del docente, que se suma a este cambio, que se suma a la exigencia. Entonces, revalorizar la tarea docente, que contando con todo el equipamiento que antes no se tenía, hizo que los valores de la provincia de Misiones haya modificado.